La consolidación de la transparencia y redicción de cuentas constituye no sólo la columna vertebral de nuestro sistema jurídico, sino que se ha instituido en un estilo de vida que debe se caracterizar para la construcción de la gobernabilidad en la que todos estamos trabajando y tenemos compromiso. Sustentada siempre en la confianza ciudadana, pues se debe dar paso a nuevos usos que terminen con arbitrariedades e impunidades que la sociedad rechaza desde siempre. La 62ª Legislatura del Estado de Guerrero también le da a ustedes la más cordial bienvenida, convencidos de que este encuentro habrá de servir para reflexionar, para analizar los desafíos que hoy enfrentamos, como país en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, con el propósito de privilegiar el enfoque preventivo y oportuno, que fortalezca el ejercicio gubernamental eficiente, eficaz y transparente, y con ello mejorar sustancialmente la rendición de cuentas. Como legisladores, reconocemos la amplia disposición del licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado, por contribuir a que la transferencia y rendición de cuentas sean parte de la cultura del Estado. Tenemos la plena convicción que en el marco de esta Asamblea General Ordinaria surgirán nuevas y mejores opciones, que permitan responder con altura de miras a la creciente necesidad de cambio y ajuste y reordenamiento que nos reclama la ciudadanía en los tres ámbitos de gobierno.